Música Lo importante para mi andar en bici es principalmente venir, pasarla bien, superarme un poquito todos los días, pasarla bien haciendo el deporte que elegí. Música Bueno, soy Gabriel Chávez, tengo 26 años, soy de Embalse Córdoba y soy rider profesional de BMX Freestyle. Música Siempre de chiquito creo que fui un amante de los deportes extremos, desde chiquito nomás mis viejos me pusieron una bici al frente de mis ojos y fue lo primero, ya de los dos años empecé a andar en bicicleta, después me llamó la atención mucho el motocross, tuve un paso por el motocross que fue realmente increíble, pero nada, siempre mi principal atención fue la bici, fue el BMX y fue con lo que me seguí divirtiendo y me siguió llamando la atención por todos estos años. Música Lo que más me llamó la atención a la hora de, por ejemplo, hacer nuevos trucos, de empezar a incursionar un poco con todo lo que es el BMX, fue como hacer algo inusual, digamos, y buscar como sensaciones nuevas arriba de la bicicleta, que no era simplemente para ir de un lado al otro, empecé a saltar, cada vez uno empieza a saltar más alto, cada vez uno empieza a tener diferentes sensaciones arriba de la bici y una adrenalina que es inexplicable, como esa adicción a la adrenalina. Música Cuando era, era bastante joven, digamos, estaba todavía medio arrancando en el deporte y bueno, se me cruzó por la cabeza, nadie hacía doble backflick en el país y se me cruzó por la cabeza hacerlo. Música Lo caí, todo el mundo vino encima mío, así, todo el mundo gritando, todo el mundo se volvió loco, superé un miedo que era inmenso y era algo muy loco para esa época también, para esos días, fue increíble. Música Siempre la infraestructura para comenzar a andar en bici eran como, no teníamos nada, era cero, era salir a andar en bici a la calle o algún lomo de tierra y así fue como empezó todo, este mismo lugar, el Viper Embalse se creó simplemente con un grupo de amigos que empezaron a crearse sus propias rampas y buscar, nada, saltar, buscar, hacer lo que uno disfrutaba, lo que uno quería hacer a base del esfuerzo, de base de crearse cada uno lo mismo. Música La bicicleta me ha llevado, me ha llevado a todos lados, desde acá de Embalse, que de la pista que me queda a 10 minutos de mi casa, hasta la otra punta del mundo. He estado en China, he estado en Estados Unidos, he estado en Europa, estuve la segunda pasada en Arabia Saudita que nunca me lo había imaginado y todavía esto sigue, ¿no? Es un viaje que estamos ahí, todavía en camino. Música Música Bueno, hoy en día lo que estoy apuntando, en lo que me estoy enfocando bastante es en ser de los mejores del mundo, en lo que es la disciplina del Deer Jump. Estamos también buscando una clasificación olímpica con el seleccionado nacional. El objetivo y lo que apunto es siempre todos los días ser un poco mejor, todos los días superarme y tengo como ese cierto inconformismo a veces que me llevo siempre a hacer más, más cosas y siempre me motiva a estar dando lo mejor de mí todo el tiempo. Música Para meterse digamos y para estar entre los mejores y tener esa motivación de todo el día también hay muchas cosas que lo respaldan a uno y que lo alientan en el día a día. Ya sea la familia que está ahí siempre creyendo en uno, alentándolo, sintiéndose orgulloso de uno, todos los amigos que te quieren ver bien, todos los amigos que se ponen acá a construir todo esto. Montaña de tierra de horas y horas de trabajo a cambio de nada, a cambio de simplemente subirse a la bici y disfrutar de eso. Algo principal y algo que lo tengo presente en mi día a día es toda la gente que uno tiene atrás. Música Música Música